Venga acá, así con tantas caras, es claro para mí que eres un... Ah, primero ábrele, ¡Ale! Ábrele, vaya a tus cariño. Espérate. De verdad, Jessica, miré todos los calzones. Ven. Se habla tu papi. Amigos son los que me gustan. El viejo en repartición de los globos y una rusa pasosito. Hoy estamos celebrando el 14 de febrero. ¿Qué pasa si no no? Tengo un... Sus cuatro hijos, sus cuatro chiquillos. Un niño bendito entre tres mujeres. Ay, pero qué hermoso, mi goldo. Este es mi gordito, el más grande. Mi Jessy. ¿Y la Nayis? Nayis. Y mi tepita en el mocho, mi plinchecha. A ver, una vueltecita, una vueltecita. Y mi viejillo. Gracias, mamá, gracias, mamita. Nada.